¿Qué es lo que más te duele? Mi concepto del matrimonio. Eso, porque como que yo soñaba con un tema como el de mis papás. Mis papás tienen 39 años de casados y los veo que son novios y que se van al cine y que se agarran la mano y que se duermen abrazaditos. Y como que yo soñaba con eso. Entonces, no me duele que de pronto algo no funcione. Me duele el decir, bueno, ya no lo voy a tener así, porque aunque las cosas se vuelvan a dar o lo que sea, ya no voy a tener una historia como esa. Entonces, eso es lo que me duele. Y luego también pienso, bueno, las épocas han cambiado mucho y las generaciones ahora somos diferentes, pero sí creo que hay que apostarle al amor y sí creo que hay que apostarle al matrimonio. Incluso ahorita que yo voy saliendo de este tema, les digo a las chavas, sí apuesten al matrimonio, sí vale la pena, y sean más inteligentes y hagan lo mejor. Porque sí se puede y porque hay muchas parejas de éxito y cuando yo veo que hay parejas de éxito, digo, bueno, a lo mejor no salió bien, pero eso no significa que el matrimonio como tal no funciona, al contrario. Son esas armas tomar, como bien dices, siempre dices lo que sientes, tus proyectos, las malas noticias también como esta. ¿De quién fue la decisión? O sea, ¿quién dijo, ese es el momento? O sea, hay que actuar y romper aquí. Creo que fue de los dos. Este, no hubo, no hubo un pleito como, como para decir, ya no te quiero volver a ver, nada. Nos fuimos dando cuenta y de pronto un día nos sentamos a platicar y dijimos, ya no estamos aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Pues yo en Puebla y tú en México. Ok. Y se fue haciendo así. Y de pronto una semana se hicieron dos y de pronto empezamos a hacer cada uno nuestra vida y de pronto poníamos una fecha para vernos y esa fecha se alargaba. Y así hasta que dijimos, bueno, pues esto ya no, tuvimos varios intentos de querer resolver las cosas y no nos salió. Y creo que es también súper humano decirlo y decir, lo intentamos, quizá no lo intentamos como debimos. Recuerda. Y se hizo el esfuerzo y el error fue de los dos. La responsabilidad queda en los dos totalmente y pues nada, a seguirle y a desear todo lo bonito para Jerry y sé que él va a desear todo lo bonito para mí también. Y pues nada, aquí también hay mucha gente que sale raspada con esto, ¿no? Sobre todo las familias, que a mí es algo que me duele muchísimo porque los míos y los de él porque son personas a las que yo quiero mucho y porque me duele ver tristes a mis papás y me duele ver tristes a mis hermanas y me duele ver que mi sobrino me dice, ¿y mi tío? Y yo digo, ay, está de viaje, amor, está ocupado, este... Porque son niños, al final no tienes por qué darles demasiadas explicaciones. Diego tiene seis años apenas, ¿no? Entonces hay que quedarse con eso, con todo lo bonito, con lo bueno que ha pasado y yo espero que el 2016 venga con mejores noticias que esta. Gracias, Michelle. De verdad que gracias, es que te queremos, no, hombre. Te queremos a ti, gracias por compartir, me identifico mucho con tu historia, nos ha pasado, la hemos vivido y así es, así es esto, pero hay que seguir adelante. Y eres una mujer súper aventada, súper emprendedora, súper trabajadora y de un corazón enorme. Y eso es lo que te va a sacar adelante. Y te queremos mucho a ti. Gracias. Yo también los quiero mucho. Gracias por compartir tu historia con nosotros. No cualquiera, no cualquiera. Muchas gracias.